en este vídeo vamos a limpiar la cadena de la fc 300 y que voy a usar para eso algo que tenía hace tiempo limpiador de cadenas liqui molly paso el aviso pero como no me auspicia liqui molly también el engrasador para off-road motul o sea el lubricante de cadena me conseguí de la china por el aliexpress para variar un cepillo limpiador de cadena la gran que encargue tres así que tengo dos por ahí qué es este así que vamos a ver qué tal resulta este proceso y si se graba bien en primer lugar vamos a aplicar el líquido limpiador de cadenas de liqui molly quiero decir que este proceso en esta moto yo nunca lo había hecho la vez que se lubricó en la cadena fue cuando fue a la manutención de los mil y después al año esta moto es dos mil dos mil dieciocho así que vamos a vamos a hacer esto a ver cómo resulta creo que por ahí está porque si no voy a ocupar todo el desengrasante de cadena ahora vamos a esperar que suelte un poco y vamos a pasar el cepillo creo que la forma adecuada de aplicar esto era poner el cepillo así como lo ven al parecer tiene varias formas no hay una forma mejor que otras quizás no lo sé vamos a aplicar otro poquito de desengrasante porque al parecer cuando le hacen la mantención le echan grasa y el punto es que había mucha tierra y al parecer se me va a acabar esto no quedaba tanto ahora vamos a limpiar con un poco de agua lo que lo que ya sacamos para sacar los restos ustedes me dicen en los comentarios si está bien o está mal yo lo estoy haciendo esto no por primera vez pero primero que se me va a limpiar un poco de agua lo que ya sacamos para sacar los restos que he logrado y primera vez que lo hago con los productos que corresponden ahora voy a hacer andar la moto un poco para que se seque la cadena para que bote el agua la cadena después voy a secarla y aplico el lubricante de cadena con esto de las cuarentenas ya me cuesta hasta respirar respirar me canso con nada vamos a aplicar el lubricante de cadena con el gentil no auspicio de Motul antes yo tuve una Invicta una Honda 150 Invicta después tuve una Twister después una 310R y después me metí en esta moto y antes cuando yo hacía las mantenciones por lo menos de la onda siempre usé aceite Motul mucha gente se quejaba que era malo que se evaporaba pero yo nunca tuve mayor problema con ese aceite así que ahora además que es más fácil de encontrar el aceite no quiere salir esta parte así que vamos a aplicarlo directamente ¡Gracias a ver! ¡Bien!